¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no te voy a apoyar? Pues mientras tenías el pez, de... ¿no? Dibujar. ¿Toy la cuota? ¿No? ¿Toy la cuota? Porque los de grabas están disponibles... ¿Cómo lo que hay? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no... ¿Cómo lo que hay? No, no, no. ¿Puedes dejar un mensaje? Estas imágenes son como que las están escuchando y viendo Mira, ella lo está mirando aquí abajo Ella me está oyendo La señora si las está oyendo El señor Ahí está, el chaval Creo que el tema de Ciertas personas Que podamos entrar, tenemos aquí tantas oportunidades Debemos, nada más También deben de entenderse, de educación O sea, mucho tiempo Vamos a ver si se animó a ver No tienen suficientes En el caso sabemos que no hay suficientes Me dicen Me dicen que es Me dicen que es Me dicen que es Me dicen que es Me dicen que Me dicen que no hay suficientes De la comunidad Se deben de poder Y salen de sus manos No hay que hacer 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 Con el medio Adiós 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 Gracias Es decir, la salud Es Cosa no me gusta mucho la comida chitaron porque hace que me hicieran un poco mas este, mas de posibles, como saludable, como saludable y este, ya para ver... y este, ya para ver, quita el rey y así, como saludable, la tengo más la leche son ustedes, ya, ya, los hijos tienengio, mas os lo han de hacer y, ya, sus hijos traen los sabores son, los bendiciones, ya, sus hijos no están, ni, 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 ni ni, 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 ni ni, ni, ni ni, 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 ni. ¿Qué será este? ¿Qué será este? Un servicio médico no está hecho de materias primas. Un servicio médico no es una cosa, es una acción que puede hacer quien tiene los conocimientos necesarios. Cuando te sientes mal o para morir enfermedades, vas a lo que te llevas. Lo que te llevas es el servicio de atenderte, revisarte, de acusatarte y darte una receta. Sintén. 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 Las partituras, un escenario, un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo. Las partituras, un ciclo. Las partituras, un ciclo, un ciclo. Las partituras, un ciclo. Las partituras, un ciclo. Las partituras, un ciclo. Las partituras, un ciclo. Y necesitas más cosas. 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 Gracias.